Le comento que encuentran sin vida a diplomático panameño acreditado en El Salvador. Las autoridades investigan el hecho. El cónsul honorario de Panamá en El Salvador, Carlos Armando Lemus Herrera, fue encontrado sin vida al interior de este vehículo asignado a su guardaespaldas sobre la avenida Maferrer Norte en la colonia Las Lajas de San Salvador. Vía GPS se localizó su camioneta frente a su vivienda en la colonia San Francisco. Será el procesamiento de la escena el que nos arrogará elementos para ir construyendo lo que sucedió. Y será también muy importante tener el dictamen practicado por el médico forense con el cual nos puede establecer las características que presenta la lesión, el área anatómica donde presenta la lesión, para ir estableciendo y una autopsia, por supuesto, practicarle una autopsia psicológica para establecer qué fue lo que sucedió en este lugar. El funcionario tenía más de 20 años de ocupar cargos diplomáticos y presentaba un disparo en la cabeza, mismo que se lo habría dado con el arma de fuego de su propiedad. Hasta este momento lo que se ha logrado verificar se ha observado solamente un impacto de bala, pero será al momento en que Medicina Legal empiece a practicar el reconocimiento del cuerpo en el cual observaremos la cantidad de lesiones que puede presentar el cuerpo. Las autoridades presumen que se trata de un suicidio, sin embargo, la investigación continúa su curso para determinar las causas de su muerte.